A Virgilio hay que darle su pensión, así como se la dan a otra persona, a Virgilio hay que darle su pensión, sí, 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 Virgilio, tú tienes tu trayectoria y tu trayectoria debe ser reconocida, a Croarte nunca te ha dado un premio a ti. No, no, que yo nunca he jodido con eso, nunca he jodido con eso, tampoco. Sí, pero está bien, pero yo lo sé que tú nunca has jodido con eso, o sea, a Croarte nunca te ha premiado a ti. No, 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 pero quizás llegue el tiempo. A Croarte nunca te ha premiado, ¿y cuándo? Bueno, cuando tenga 90 años. No, 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 ni ahora, ahora es que tú necesitas tu pensión, ahora es que tú necesitas ser reconocido por el Ayuntamiento de Santiago, ¿verdad? Ahí está, atención Ulises, atención Ulises, vamos a hacer un reconocimiento y como dijimos nosotros, que ese reconocimiento no venga solo con el pergamino, ¿verdad? Que tenga un sobre. Adiós, pero ven acá, claro, adiós. Virgilio necesita ser reconocido por la ciudad de Santiago, a Croarte debe tomarlo en cuenta, ¿verdad? Muchos años, sí. Sí, por su trayectoria. Entonces, así como nosotros lo invitamos aquí, esto es un reconocimiento porque esto es lo que nosotros podemos hacer, no podemos hacer más nada, pero la trayectoria debe respetarse y debe premiarse también. Y lo bueno es que aquí nadie toca bazón, en Santiago nadie toca bazón, y yo inicié ese programa en el año 1980. Y ahí, ahí. 44 años. Y todavía está en el aire. Sí, eso es así. Todavía estamos en el aire, gracias a Dios, gracias a nuestros patrocinadores y a los miles y miles de oyentes que tenemos en el país, como también en el mundo, pues recibimos muchas llamadas desde el exterior. Eso es así.